Hola que tal Hoy quiero hablar sobre el tema de los famosos selfies Que han sido una parte importante en los últimos años Sobre todo con el ascenso de las redes sociales Y de un tiempo aca se han vuelto muy importantes Sobre todo a la hora de presentarse en un perfil Los selfies estan en todas partes Y ahora yo creo que ni siquiera en los funerales se salvan Porque la gente a veces hasta se han salido fotografías De personas que se toman selfies en un funeral ¿Por qué los selfies se han vuelto tan populares? Hasta el punto de que la gente esta dispuesta incluso a arriesgar sus vidas Para tomar una selfie Que demuestre determinado momento O que esta en determinado lugar O que hay un sentimiento Según los expertos la popularidad del selfie Resulta de los smartphones que ahora De un tiempo aca cambiaron completamente Facilitaron el hecho de estarse tomando fotos No me puedo imaginar digamos Esos documentales que vemos del 11 de septiembre Y imaginarnos que hubieran habido smartphones en ese momento Hubo teléfonos inteligentes Y la gente tomándose selfies con las Con las torres de fondo incendiándose No se dio porque en ese momento Todavía no había llegado esta Esta tecnología Ahora ¿Qué buscamos con los selfies? Muchas veces Impresionar a las demás personas Mostrar una imagen Que nos Que nos Logre poner por encima de los demás Y Tal vez Una selfie es Una prueba de que estábamos realmente en un lugar Si no tenemos Como probarlo Por medio de una foto No Es como si no hubiera sucedido Ahora ¿Qué es lo que vemos siempre? Hay unas personas Buscan Dar pruebas de sus viajes Si una persona está en Egipto Tiene que tomarse una foto con las pirámides O en París Con la Con la torre atrás Si fue a Estados Unidos Con Nueva York al fondo Si Si no hay una prueba tangible No hay forma De 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 Que estuvimos en cierto lugar Y esto Es un Punto que Hace que las personas Se tomen muchas selfies Y busquen tomarse selfies En lugares determinados O Probar que estuvieron En 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 tal hotel de playa O que estuvieron en el estadio Este día Y se Logran encontrar un famoso Ahí La infaltable selfie ¿Verdad? Con Con esa figura Futbolista Actor O Cantante Que pruebe que realmente Estuvimos con él En ese momento O que lo llegamos a Que se nos acercó Y Accedió a tomarse la foto En Mi opinión personal Tomarse un selfie No es malo No No debería ser algo malo Habemos personas Que nos tomamos Diversos tipos de selfies Por ejemplo Las menos agraciadas Tratamos de 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 usar cierto ángulo De no tomarnos De cuerpo entero Las personas Con Un cuerpo Un poco más torneado Tratarán de mostrar Más en sus selfies Sobre todo Si De la cintura Bueno El pecho para abajo Si tiene Si tiene abdominales Si tiene músculos En los brazos Si Tratará de mostrarse De De la manera más sensual Sobre todo Bueno Las mujeres principalmente Y los hombres también Las famosas fotos Frente al espejo Que a mi no me gustan En lo personal Pero uno debe respetar También a las personas Que Que lo hacen El selfie Es una forma De mostrarnos A nosotros mismos Y de De dar esa De dar esa imagen Que queremos Que a veces no sale Y Una persona Se toma cien fotos Y tal vez De esas cien fotos Una funciona O tal vez Ni siquiera funciona Una sola Y Como todo Hay ciertos tipos De selfies Selfies riesgosos Selfies de vacaciones Selfies Como ya lo había hablado Antes Con Personajes El selfie Forma parte De nuestra vida Lo principal De los selfies Es mostrar El aspecto físico Lógicamente Una buena figura En el caso De las personas Que quieren mostrarse Físicamente agradables Está el otro caso De la persona Que quiere mostrar Identidad Tal vez no utilice Un selfie Muy agradable Con Con ciertas situaciones Pero También es Válido Para la persona Que quiera presentarse De otra De otra forma Hay muchos tipos De selfies En los selfies Aventureros En paracaídas La persona Que se tira En paracaídas Los selfies Tontos También Todo viene En parte Viene siendo Parte De De una lista De De autofotos Que podemos mostrar ¿Por qué arriesgarse Por un selfie? Porque Se quiere mostrar Algo A las demás Personas Antes era muy difícil Que se supiera Que estábamos Haciendo Era muy difícil Que una persona Supiera dónde Estábamos hoy O mañana O dónde Íbamos a estar Hoy es mucho Más fácil Y a veces La gente Quiere arriesgarse Por tratar De obtener Esa foto Perfecta Que haga Que las demás Personas Digan Wow Mírenlo Dónde está Mírenlo Que está Haciendo Hasta cierto Punto Es válido Hasta cierto Punto La persona Que quiera Mostrarse A los demás Mientras No No tenga Ninguna práctica Negativa O errónea Yo pienso Que no No tiene Por qué Ser criticado El problema Es cuando Ya Se rompen Ciertas barreras Y Se puede llegar Incluso A arriesgar A otras personas Que son las Que nos acompañan A tomar Los Famosos Selfies Yo pienso Que todo Con moderación Es bueno Y si una persona Logra tomarse Esa foto Y Yo mismo Me he visto Hipnotizado A veces Por ciertos Selfies Que son Que salen De verdad Buenos De personas Y he tratado De imitarlos Pero no puedo Es muy difícil Porque Tal vez uno No tiene los rasgos Ni es tan agraciado Como los demás Lo único Que puedo decir Es que Primero que todo Respetar A los A los demás En sus fotografías No comentar Negativamente Una foto De alguien Sin saber Sin pensar En lo que Esa otra persona Tal vez Quiera Por más Mal o equivocada Que esté la foto Que se está tomando Tenemos que Ser respetuosos Siempre Lógicamente Que eso es imposible En la naturaleza humana Pedir respeto Es muy difícil Porque Las personas Siempre Vamos a decir Que tenemos la razón En algún punto Si vemos A la foto De alguien Equivocada Muy importante Si nos vamos A tomar un selfie Peligroso Hagámoslo solos No Involucremos A nadie más No arriesguemos A otras personas No arrastramos A nadie más En nuestras tonterías Si Queremos figurar Bueno Cada quien Está en su derecho De De intentarlo Y si logra Tener éxito Bueno Pues En buena hora Para esa persona Que esa foto Que logra Captar En ese momento En ese lugar Le funcione Importante Ser conscientes De nuestros actos Y responsables En lo que hacemos Lógicamente Que Siempre es importante La seguridad Lógicamente Que habrán personas Que gustan más De los riesgos Y que son más adictas A la adrenalina Que otras Cada quien Debe respetar Lo que Cada Cada persona Hace Solamente Que Cada uno De nosotros Cuando hagamos Tengamos acciones Seamos responsables De la misma Y carguemos Con nuestra propia Responsabilidad Espero Que el video Haya sido útil Y Que sea De algún Provecho Para la persona Que lo quiera ver Te ha hablado Gerson74 Buenas noches ¡Suscríbete!